La gratitud es la memoria del corazón. Jean-Baptiste Massieu, activista de la Revolución Francesa. Hola corazón, hoy vamos a hacer un reto especial del día número 20, la magia del corazón. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que en cualquier ejercicio mágico de gratitud, la meta siempre es sentirla todo lo que puedas. Esto es porque cuando intensificas el sentimiento de gratitud en tu interior, las cosas por las que has de sentirte agradecido en el mundo exterior también aumentan. Cuando hayas practicado la gratitud durante mucho tiempo, llegará un momento en el que automáticamente la sentirás en lo más profundo del corazón. Sin embargo, el ejercicio mágico de hoy acortará mucho el tiempo que normalmente necesitarías para alcanzar ese nivel. El ejercicio de la magia del corazón está diseñado para aumentar poderosamente la intensidad con la que sientes la gratitud, concentrando tu mente en la zona del corazón cuando dices y sientes la palabra mágica gracias. Las investigaciones científicas han demostrado que si te concentras en el corazón cuando sientes gratitud, el ritmo cardíaco se vuelve inmediatamente mucho más regular y armonioso, lo que se traduce en grandes beneficios para el sistema inmunitario y para tu salud. Eso te da una idea del poder de la magia del corazón. Al principio necesitarás un poco de práctica, pero el esfuerzo vale toda la pena, toda la alegría y el amor. Cuando lo hayas hecho unas cuantas veces ya lo habrás asimilado y cada vez que lo practiques, tu sentimiento de gratitud aumentará exponencialmente. Para practicar la magia del corazón, concentra tu mente y tu atención en la zona del corazón. Puedes concentrarte en el interior o en el exterior de tu cuerpo. Cierra los ojos porque te resultará más fácil. Y mientras te concentras en el corazón, repite mentalmente la palabra mágica gracias. Cuando lo hayas hecho unas cuantas veces, ya no necesitarás cerrar los ojos, pero en general sientes más gratitud cuando cierras los ojos porque no hay distracciones, simplemente te enfocas en tu interior. Puedes hacer varias cosas que te ayudarán a dominar muy rápidamente la magia del corazón. Puedes tomar y puedes colocar tu mano derecha en la zona del corazón para concentrarte mientras dices la palabra mágica gracias. Sale de tu corazón en vez de salir de tu mente cuando la repites. Incluso estando en este instante, en este momento, escuchando esta lectura, vas a colocar tu manito allí y vas a dejarla mientras terminamos la lectura. Como parte del ejercicio mágico de hoy, tomarás tu lista de 10 deseos principales y practica la magia del corazón con cada deseo. Lee cada deseo mentalmente o en voz alta y cuando llegues al final de cada uno, cierra los ojos, concéntrate en la zona del corazón, mantén tu concentración en la zona del corazón y de nuevo y lentamente la palabra mágica gracias. Recuerda que puedes usar los trucos que te he dado antes si te sirven de ayuda. Cuando hayas hecho el ejercicio de la magia, allí en tu corazón, con cada uno de estos deseos, no solo habrás aumentado la intensidad de la gratitud que puedes lograr, sino que habrás aumentado espectacularmente tu gratitud por tus deseos más importantes. Puedes seguir practicando regularmente la magia del corazón con tus deseos si quieres acelerar la recepción de los mismos o puedes usar la magia del corazón en cualquier momento que digas la palabra mágica gracias. Aunque solo uses la magia del corazón un par de veces, al día tendrás un gran poder de repercusión en tu felicidad y en la magia de tu vida. Cuando hayas practicado la magia del corazón unas cuantas veces, notarás que se ha incrementado notablemente la intensidad de tu sentimiento. Y cuando se trata de gratitud, todo depende de la intensidad del sentimiento, porque cuanto más intenso es el sentimiento, más abundancia recibes. Los síntomas físicos iniciales de haber aumentado la intensidad de tus sentimientos podrían ser notar un cosquilleo en la zona del corazón o sentir una ola de dicha por todo tu cuerpo. Tus ojos se pueden llenar de lágrimas o se te puede poner la carne de gallina, la piel de gallina. Pero en todos los casos, sin excepción, empezarás a sentir una paz y felicidad profunda como nunca habías sentido antes. Y recuerda que al hacer el ejercicio puedes respirar profundamente y soltar como un suspiro. Eso hace que sea más profundo porque conectas el oxígeno, tu corazón, tus latidos y tu ser a un momento mágico de gratitud. Muy bien, ahora vamos a hacer el resumen del ejercicio mágico número 20, la magia del corazón. 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones y escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. 2. Concentra tu mente y tu atención en la zona del corazón. 3. Cierra los ojos y a la vez que te concentras en el corazón, repite mentalmente la palabra mágica gracias. 4. Toma tu lista de los 10 deseos principales y practica la magia del corazón. Al leer cada deseo, luego cierra los ojos y concéntrate en la zona del corazón y vuelve a decir lentamente gracias. Y el último 5. Hoy antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Muy bien, corazón. Gracias por llegar hasta este punto. Este ejercicio es maravilloso porque también antes de hacer cualquier actividad, al finalizarla o durante la actividad, puedes repetir esa palabra mágica de gracias. De gracias por este momento, gracias por el latir de tu corazón, gracias porque ese maravilloso corazón late por ti, para ti, porque ahí fue el comienzo de tu vida. Y es maravilloso. Gracias por estar aquí. Soy Nathalie Sanz, facilitadora y neuroprogramadora de herramientas para el éxito. Una organización internacional de desarrollo y transformación desde el ser y desde el subconsciente. Nos encontramos el día de mañana en un día mágico y lleno de gratitud. Bendiciones, un espectacular día y una maravillosa y encantadora noche.